Con la activa participación de la comunidad de manera presencial y virtual, CODE Chocó llevó a cabo la presentación del Plan de Acción Institucional 2024-2027, Oportunidad y Desarrollo Sostenible para las Subregiones, el cual fue construido con la participación de las comunidades negras, indígenas y campesinas, además de los actores estratégicos como entes territoriales, instituciones educativas, agregnaciones sociales, ONG, instituciones públicas y privadas, entre otros. Hicimos otra etapa de lo que es todo el proceso de formulación del Plan de Acción, hoy fue la audiencia pública aquí en nuestra sede principal en Quindó, se registró todo el marco político y de políticas que tienen que ver con el Plan de Acción, los objetivos de desarrollo que son lo internacional, el Plan de Desarrollo que es lo nacional, y basamos nuestra audiencia en darle continuidad a lo denominado de oportunidades y desarrollo sostenible para las Subregiones. Aumentamos dos programas más, teniendo un total de cinco programas, con 13 proyectos y 56 metas. Decidimos las inquietudes de algunas comunidades, el apoyo de otras comunidades, las inquietudes buenas resueltas y el apoyo bien recibido, y tuvimos compromiso como lo de seguir reuniéndonos anualmente con los actores para hacer la evaluación de este Plan de Acción. Por su parte, las comunidades manifestaron su satisfacción frente a la presentación del proyecto del Plan de Acción, ya que vieron reflejado cada uno de sus aportes realizados en los talleres subregionales y en las mesas de concertación llevadas a cabo en el territorio. Definitivamente vemos en esta audiencia el trabajo que Code Chocó ha venido haciendo con toda la comunidad, con la sociedad civil, con los consejos comunitarios, indígenas, campesinos y otras organizaciones. Este Plan de Acción de Code Chocó recoge todas las necesidades ambientales del Chocó y aprovecho para reconocer el arduo trabajo, la importancia de Code Chocó en el territorio, su papel indispensable para la preservación del medio ambiente, de la biodiversidad y de la vida. Esperamos tener el documento en la página web para su discusión y luego llevarlo a finales del mes de mayo o principios del mes de junio al Consejo Directivo para su aprobación. Code Chocó sigue construyendo oportunidades para las subregiones. ¡Construimos las subregiones!